Muy buenas a todos, aquí estamos en iSoft Reven Español, otra vez, otra vez en este especial Campos de iSoft y estamos volviendo ahora mismo de CQB Lanau, un campo que está en Malgrat de Mar. Estamos aquí con el compañero tucandero Fresita, ya viste la última vez. Estaba pensando en la última vez en ponerte directamente la fresa todo el rato en la cara, pero el problema era que, para que no se vea lo guapo que eres, lo que pasa es que digo, si pongo todo el rato todo el vídeo de la fresa en la cara, van a estar más por la cara fresa que por lo que estoy hablando, entonces dije mira mejor quita la fresa, y luego dije voy a cortarlo, voy a cortarlo en edición, pero claro esto que es ahí 16.9 que es panorámico, si lo cortaba salía aquí directamente en vertical y no quedaba bien para subirlo a Youtube, así que al final te quité la cara de fresa. Y nada, estamos ahí, este campo la verdad es que era un campo CQB que yo todavía no había probado, es un campo como os he dicho que está en Malgrat de Mar y la verdad es que el acceso es muy bueno, simplemente desde Google Maps ya pones CQB Lanau, te lleva hasta la mismísima puerta, buen camino, buena carretera, nada de montaña, de caminos ni nada, se llega perfecto. Una vez llegas allí, el parking de sobras tiene un aforo de 35 personas, ese campo y puedes aparcar sin problema. Una vez llegas allí, en vez de como habitualmente casi todos los campos que te sueles preparar muchas veces en el coche, pues tiene una zona habituada, una área que está habituada con paredes, con mesas y allí directamente pues ya te puedes preparar, dejar tus cosas con total tranquilidad, es una habitación aparte y allí ya te preparas. luego ya cuando hemos ido a pasar el crono, directamente han pasado crono y lo que no estaba muy claro era lo de pagar, la partida vale 10€, no sabemos si tenemos que pagarle al del crono o al del crono no y luego resulta que hay allí como un bar, luego que puedes hacer el descanso, han hecho un adecuado como si fuera un bar y allí pues directamente ya pagas y ya te apuntan, pero esa parte no acaba de estar 100% bien organizada, la de crono y pagar y eso, la verdad es que es algo que es, y de eso creo que tendría que estar un poco mejor. Luego por ejemplo, algo que me gusta, algo que me gusta, bueno de este campo y de otros campos que he ido últimamente, pero que es un poco un arma de doble filo, es nosotros siempre llegamos bastante temprano, nos preparamos y estamos listos, ya sabéis que en todos los campos, absolutamente en todos los campos, hay el que llega tarde, el que se ha dormido, el que ayer salió de fiesta y hace tarde a los demás. En este campo, así como otros que he ido últimamente, lo bueno que tiene es que dice, bueno, los que ya estéis pronto y estéis preparados, vamos a empezar un poco a jugar y así vais calentando. Eso mola, porque estás más rato jugando y no tienes que esperar a los demás, que no es culpa de uno el llegar pronto, el prepararse, el estar listo, súper pronto y luego estar allí esperando al que llega tarde, que eso es una falta de respeto, a ver si los que llegan tarde, por favor, está tan loro, mirad en Facebook el horario que se pasa a crono, que se empieza y llegad. Pero eso pasa en todos los campos, en todos. Entonces empiezas a jugar. ¿Por qué digo que es un arma de doble filo? Porque a veces, en algunos campos, viene gente que es nueva, viene gente que es su primera vez, viene gente de alquiler, esa gente, claro, cuando ya empiezas ya no han hecho briefing, al no hacer briefing y explicar un poco las normas y mucha gente que tampoco se las lee por Facebook, pues en medio del CQV ves a un tío pegando ráfagas y dices, ¡Ey, ey, ey! No, no, que aquí solo se puede jugar tiro a tiro. Claro, el pobre no lo sabe o a lo mejor no lo ha leído. Y entonces pasan estas cosas que, como os digo, es un poco un arma de doble filo porque sí que empiezas antes, empiezas ya a jugar, empiezas a calentar, pero si llega, si hay gente nueva, pues sin querer te la puedes liar un poquito. Entonces, eso es un poco, me gusta y no me gusta en función de quién te encuentres en el campo. Luego ya una vez allí en la partida, ya empecemos cuando ya está todo el mundo para la partida y hacen el briefing. La granada, bueno, faltan con los que quieran. No hace falta decir granada. Bueno, en cuanto las pines. Vale, chicos, entonces, luego, si entramos en el punto del medio, que es aquí en una zona de datos de indicación, ahí entramos con pistola. Si tenemos que entrar a la derecha, que entramos a picar una vez dentro, ya podemos disparar de dentro hacia afuera con un... El briefing muy bien, explican todas las normas, perfecto. Una cosa que me gustó mucho, que veo que no soy el único llorón, que la gente esa que decía llorón, es que en el briefing es un CQB, distancia totalmente cero. Pero lo primero que dijo el hombre fue, si podéis evitaros disparar, no a la cara ya, si podéis evitaros disparar de muy cerca porque está totalmente vendido, no le dispareis. En plan, vas por detrás y sabes que está vendido, que no deba hacer nada, no hace falta. Si le puedes ahorrar un bolazo, no des bolazos gratuitos. A un compañero que lo tenemos conocido, es Panda, nos metió un cañonazo, a mí por lo menos. Había alguien que jugaba muy acelerado y directamente, muy 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 cerca. Entonces, hay cosas que a veces, a ver, si estás ahí, es un CQB, si estás con el acelerón del juego, es como todo, son situaciones que pasan. Y hay gente que no quiso entender el último vídeo, no quiso entenderlo. Hay cosas que tú estás en un acelerón, en un CQB o en otro tipo de campo abierto, te encuentras, se dispara los dos de súper cerca o uno al otro y ya está. Una cosa son las situaciones que se ven fortuitas. Y otras cosas son las intencionadas, o de sorpresa. Porque vino por atrás, me encañonó y ya está. Yo también sin querer, él me vio, me quiso hacer muerte a voz, me hizo así con la réplica y con la bocacha la réplica me dio en el brazo y me pegó aquí un arañazo y me ha hecho sangre aquí en el brazo. Entonces, claro, ha sido fortuito, pero otras cosas son las cosas intencionadas. Lo que pasa es que hay gente que no sabe distinguir entre cosas intencionadas y cosas fortuitas, que es muchas veces los casos en muchos campos. Bueno, una vez que empecemos la partida, el campo es bastante amplio, tiene muchas coberturas de madera, tiene casitas con ventanas y luego tiene una curiosidad que es como dos alturas. Dos alturas que no es como otra sala, sino que desde el mismo campo, desde arriba, puedes ver todo el campo. Cosa que te da bastante ventaja, porque había alguno con armas largas y ya llegaba de punta a punta al campo. Lo que pasa es que también, una vez estás ahí arriba, estás también un poco vendido según cómo para salir de ahí. Pero también en el fondo, no sé si te has fijado o has llegado a subir, había una altura a la misma que desde el frente. Desde el otro lado. Sí, que también llegabas de punta a punta. De punta a punta, sí. Subir ahí era complicado porque eran como paredes y era un poco así, una rampa, que si venía alguien rápido ya te cogía de espaldas, pero si conseguías subir, porque tus compañeros estaban cubriendo, desde ahí, si tenías una réplica, que hay gente que, bueno, yo he jugado todo el rato con escopeta, con el MP7, pero si había gente con réplica primaria habitual que ya llega a 50 metros, desde ahí arriba llegabas de punta a punta y te da, la verdad es que bastante ventaja. Entonces, no sé hasta qué punto esas zonas van bien y no van bien, según desde el lado que te toque. Es un CQB y... Es CQB y ahí te da ventajas al poder llegar de punta a punta. Entonces, no sé si si queda juego, pero no sé si las quitaría, no las quitaría, bueno, eso ya. Pero bueno, tampoco había una ventaja. O sea, es un campo de correr, de dispararse todo el rato, respawn, vuelves a salir. La verdad es que es muy movido. Soft, digamos. Sí, es muy movido. Bueno, ahora no es speed soft, ahora es speedball. Ah, ahora es speedball. Es speedball, sí, porque speed soft es la competición. Y speedball es el que le gusta jugar a mucha velocidad, corriendo, eliminaciones y demás. Sí, más o menos así. Es speedball. En cambio, speed soft es la competición. Si fueran 5 contra 5, 3 contra 3, y una competición. O sea, hay que ser la competición. Y algo más que tenemos que añadir. Sí, es speedball el concepto. Entonces, esa parte muy bien. El campo es chulo, distraído, la verdad es que los días que llueve... Y espero, disculpen, porque he metido una granada que... Un granada, es verdad. Las granadas... No... No se puede. En el gripping no lo... No lo explicaron. No, no explicaron, es verdad. En el primer gripping, y metí una granada de sonido. Sí, sí, las de CO2 están prohibidas, eso no recordaba. Y nos llevamos, bueno, nos llevamos a 4 por delante, pero muy bien, sin ningún problema. No, el tema es que, claro, en este campo, al ser una nave y estar cerrado, cuando ha pegado la granada, ha pegado un petardazo eso que ha sonado, ha retumbado hasta la... ha retumbado todo el CQB. Entonces, cuando la han escuchado, ya han dicho luego, no se pueden. Ahí solo se pueden, pues, granadas tipo quimera y de bolas. En principio, no se pueden de fogueo y demás, porque al ser una nave sonaba... Bueno, la verdad es que sí que ha sonado extremadamente fuerte, ha sonado muy fuerte, ¿no? Entonces la gente ha dicho, ¿qué ha pasado aquí? Los que jugar habitualmente, que saben que no se podía, se han quedado un poco extrañados. Entonces, por esa parte también, el de las granadas, en ese caso, ya sabéis que siempre por debajo de la cintura para no hacer daño a nadie, ¿no? No, si para tirar por el suelo... Por el suelo. Habían 4 enemigos en este caso. 4 enemigos. Nosotros éramos 4 atacando y 4 que estaban dentro. Se deben haber llevado un susto, un susto que no veas con ese granadazo. No, a tal grado el susto ha sido que su propio compañero le ha disparado a su compañero. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pero, bueno, por esa parte es lo único, que con las granadas no se puede. Y luego ya, una vez hemos hecho el descanso, allí hacen bocadillos, buen bocadillo la verdad es que bien. Butifarra y media, todo el pan cubierto, no es aquello que come más pan que butifarra, o sea que ahí bien, ¿qué salsa?- Eso fue en Fuentes Panda. En Fuentes Panda Bueno, ya nos dije qué salsa quieres, tienen ahí la zona habituada, para poder sentarse en sus mesas y comer tranquilo. Y a esa parte, bien. pero por ejemplo el tiempo de descanso a mi gusto ha sido demasiado largo demasiado largo porque claro yo por ejemplo lo que hago siempre descanso voy allí coloco mis réplicas me quito mis cosas recargo los cargadores o de gas o de bolas lo dejo todo listo y lo guardo y luego me voy a hacer el bocadillo y tal y descanso que pasa a la gente normalmente va directo a hacer el bocadillo suelta todo y va a hacer el bocadillo estás ahí tan tranquilo no sabes ni la hora que ha empezado yo lo que haría muchas veces es cuando quedan cinco minutos diez minutos para volver a renovar y pegando el toque y vamos a empezar a cargar que vamos a otra vez a para dentro el campo que pasa la gente va tranquila están allí a veces a ver a veces siempre mola mucho el descanso porque según con quién te encuentres estás ahí de chachara haces nuevos nuevos contactos nuevos amigos amistades y muchas veces vendes cosas vendes cosas como tú entonces está bien porque estás ahí y a veces lo pasas hasta está mejor que dentro del campo pero qué pasa hay que marcar unos tiempos entonces entre que luego dijo se ha ido bocadillo el descanso venga vamos a empezar claro la gente va todavía no ha recargado no ha puesto gas empezamos y se hace un nuevo briefing porque juega la diferente pues creo que entre que empezó el descanso y empecemos otra vez a jugar pasó casi una hora aproximadamente una hora claro es mucho yo normalmente hay veces que me tengo que recoger bastante temprano y entonces me quita mucho tiempo de juego un descanso de una hora me parece más ya yo creo que con media hora sería suficiente marcando a los 10 minutos o sea los 20 minutos de descanso decir ahí faltan 10 para empezar y que la gente empiece a moverse pero bueno y luego el briefing tanto el briefing también se me han hecho largos pero porque explicado la partida nueva que era una partida nueva entrado sin querer lo de las granadas también bueno también está bien que por ejemplo le habíamos comentado que había algún tragabolas y en el briefing en el segundo briefing ha comentado por favor la gente que le impacten o por ejemplo había gente que estaba eliminada claramente con el brazo en alto y le seguían disparando y estaba claramente se le veía no es que estuviera escondido no estaba en medio del campo con el brazo en alto le seguía disparando la gente o sea increíble el mismo que va con chaleco decía es que me habéis disparado a mí varias veces entonces hay gente que yo que sé parece que le dispara todo lo que se mueve hay que saber a lo que le disparas no pues hay gente que dispara todo lo que se mueve entonces ahí ha estado bien porque ha hecho hincapié en algunas incidencias en algunos incidentes que varios compañeros han comentado al árbitro y en el segundo briefing lo ha contado esa parte genial me ha gustado mucho esa parte muy bien como os decía por ejemplo este campo días que llueve días que que hace mucha calor hemos estado muy bien la verdad que el día acompañado porque estaba nubladito se ha estado de temperatura genial y luego aparte si muchas veces llueve pues allí estás a cubierto la gente que a veces va poco a jugar se apunta y encima ese fin de semana llueve es un fastidio entonces este ccv da igual que llueve que esté lloviendo o cualquier historia que pueden ir ahí y no se van a mojar o sea que esa parte muy bien esa parte esa parte genial parece que son los mismos no sé si lo manejan los mismos dueños de tor de cristal que a veces cuando te apuntas a tor de cristal y llueve trasladan la partida que está bastante cerca 10 minutos un cuarto da como mucho lo trasladan hasta 35 jugadores eso sí si se han apuntado 60 a los 35 primeros podrán ir al campo de cubelanao o sea que al menos por ahí que has cubierto de esto entonces muy bien y luego pues no sé qué más toda la gente muy legal muy bien no tengo un problema con nadie el campo es chulo un par de niños que si a veces bueno gente que está empezando y a veces sí hombre pero hay que enseñarles también hay que enseñar a todo el mundo ya nadie nace aprendido entonces el deporte de honor si además que era una tontería porque el respawn estaba súper cerca y era uno o a veces era lo de las pinzas era ir y volver a salir por lo tanto a veces no importa te impactan vas y vuelves la verdad es que el campo a mí me ha gustado es pequeñito lo haría con menos personas incluso para movimiento en ese cqv sí entonces es un campo que bien los accesos bien la nave bien la organización simplemente hacer hincapié en el tema de descansos el bocadillo bien también entonces es un campo que la verdad que os recomiendo si os gusta el cqv de correr muy buenas coberturas está muy bien montado además cada dos por tres están haciendo cosas nuevas entonces este campo la verdad que me ha gustado todo es el acceso llegar hasta allí muy bien por lo tanto este campo si os gusta ya sabéis lo tenéis bastante cerca a los que sois de barcelona porque está ahí en malgrat de mal lo tenéis con mucho una horita tres cuartos o incluso menos según donde viváis y la verdad que es un campo que está bien a corretear y en días así mal si la verdad es que bien y muy buen rollo o para algún aniversario o algo si a veces salen partidas organizadas y demás está muy bien y muy bien controlado está muy bien así que nada ahí tenéis un campo más este campo cqv la nau así que si os ha gustado este vídeo y queréis que haga más vídeos en este caso de más campos de eso dadle al like para hacernos saber y dejarme por aquí abajo un comentario vale y así bueno aquí saluda mister fresita nos vemos en el próximo campos de isof el próximo campos de isof